No dejen de vivir la vida, no permitan que se muera el amor, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, que no muera el amor. No dejen de vivir la vida, no permitan que se muera el amor, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. No dejen de vivir la vida, no permitan que se muera el amor, oh no, 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 oh no. No dejen de vivir la vida, no permitan que se muera el amor, oh no, 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 oh no. Oh no, oh no, oh no, oh no.